Bueno, en este ejercicio voy a explicar cómo descomponer un número. Después publicaré un vídeo donde estará el ejercicio que tenéis que hacer. Dos ejercicios será. Bien, ¿qué hacemos primero? Tenemos que poner a cada número lo que es. Por ejemplo, voy a empezar por el final. Ocho son unidades. Ponemos una U. Nueve son decenas. Una D. Cuatro centenas. Luego tenemos el puntito. Ahora pasamos a los millares. Seis unidades de millar. Cinco decenas de millar. Y tres centenas de millar. Ya lo hemos descompuesto de una manera. Ahora os voy a enseñar de la otra manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora pasamos cada unidad, es decir, cada medida, a unidades. Tres centenas de millar. Pues sería trescientas mil unidades. Más. Cinco decenas de millar. Pues será cincuenta mil unidades. Bien. Seguimos. Seis unidades de millar. Sería seis mil unidades. Más cuatro centenas, que son cuatrocientas unidades. Más nueve decenas, que son noventa unidades. Y finalmente, ocho unidades. Ahora os pasaré el vídeo donde estará el ejercicio que tenéis que hacer. Más cuatro centenas, que son 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 cuatro centenas